¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya sabéis, ayer estuvimos comentando la novedad de Lorkana, ese juego de cartas que quiere lanzar Disney en agosto-septiembre de este año y que está creando una gran expectación y un gran hype en toda la comunidad de jugadores de cartas. Y bueno, dado que ayer os gustó muchísimo el vídeo y recibió una gran cantidad de visitas y de me gustas y comentarios y tal, pues quería hacer una pequeña ampliación porque durante el día de ayer se conoció mucha nueva información acerca del juego y es posible que os interese y que queráis que os la comparta. Entonces bueno, vamos a hablar de ello. Voy a poner un poquito en situación por si no sabéis de qué va el tema. El pasado verano Disney lo anunció y en su DisneyCon, no sé cómo se llama, en DisneyWorld, hicieron su evento anual, presentaron el juego y regalaron a los asistentes que se pasaron por allí con un stock limitado, eran 1000 o 2000 unidades, 7 cartas, ¿vale? Esas 7 cartas eran las que podéis ver a continuación. No teníamos ni idea de cómo funcionan las reglas ni las mecánicas del juego, pero ya pudimos ver todo. O sea, pudimos ver que hay 6 colores en este juego, pudimos ver tipos de cartas, pudimos ver tipos de personajes, por ejemplo, aquí se puede ver, ¿no? Habla de Storyborn, Villain, o sea, Villano, Alien, Hero, bueno, vimos que había como tipos de cartas, se ve claramente que hay un ataque y una defensa, se ve que hay habilidades, Challenger, Shift, Evasif, bueno, un montón de cosas y se ve que va a ser un juego muy inspirado en Magic, más inspirado en Magic que otros porque hay otros juegos de cartas que intentan innovar mucho y este parece que va a ser muy magiquero porque tienes aquí arriba un coste, efectivamente, como podéis ver, es evidente que va a ser el coste. Vemos que hay 6 colores, así que el coste va a depender del color, o sea, es decir, si no tienes dicho color en tus recursos, tu mana, no vas a poder jugar la carta, ese tipo de cosas, ataque, defensa, o sea, algo bastante sencillo. Os lo dejo delante para que podáis ver las cartas por si en su día no lo visteis, como digo, ya en su día hice un vídeo comentándolo y, bueno, estas cartas, la verdad es que son tan poquitas y además tienen un símbolo especial único que veis aquí, D3 Expo, la Disney Expo se llama, la Disney Con la he llamado yo, la Disney Expo 23, bueno, pues tiene ese símbolo especial, estas cartas van a salir con la primera colección de Lorcanac que sale ahora este próximo verano, no sale a finales de agosto, principios de septiembre, bueno, va a salir, estas cartas van a salir también. Dicen ellos, no os preocupéis, tranquilos, los que no habéis podido conseguirlas, porque van a salir otra vez, eso sí, sin el simbolito, claro, pues el simbolito es lo que les hace valer dinero. Estas cartas se están vendiendo por cientos y miles de euros en el mercado secundario. De hecho, ya mucha gente se ha dedicado, pues simplemente a, digamos, a guardarlas en estos, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo cómo se llaman, bueno, a atasarlas, digamos, a protegerlas, bueno, y a revenderlas y piden miles de euros por algunas de ellas, miles de euros o miles de dólares o, bueno, lo que sea, ¿no? Mickey Mouse es la que más vale porque se vendía aparte y había, creo que, bueno, se regalaba aparte, había como menos copias o algo por el estilo y digo, o a lo mejor simplemente es la mejor o lo que sea. Bueno, entonces, en el día de ayer nos anunciaron esto, ¡pum! Por fin. Llegó ya el anuncio definitivo de, venga, el producto ya está preparado, vamos a lanzarlo este verano y nos mostraron todo el producto sellado, que por cierto tiene una pinta muy buena, estéticamente es precioso, es espectacular, va a ser las delicias de los coleccionistas, va a ser las delicias de los jugadores, va a vender como churros. Esto, mucha gente en los comentarios decís, bueno, pero Magic es el número uno y tal. Es cierto que, y lo comentaba yo también ayer, también en un comentario sobre esto, yo dije ayer, Magic es el mejor juego, y es que Magic es el mejor juego, porque, no solamente porque fue el primero, sino porque es que es el que está mejor diseñado. Es cierto que no es perfecto, porque te puedes quejar del maná, de la aleatoriedad, tal, pero es que es lo que tiene un juego de cartas, es que creo que es un juego de cartas, no es aleatorio, no es un juego de cartas, es otra cosa. Entonces, para mí, o sea, para mí Magic es perfecto, o sea, para mí es el mejor juego, es una opinión personal, también es cierto, o sea, podríamos hacer un día una encuesta cuál es el mejor juego, de hecho, mira, podríamos hacerla. Bueno, el caso es que Lorkana tiene muy buena pinta y me gusta que hayan seguido los caminos de Magic, pues tiene sus colores, es decir, sus manás, sí, su esencia, digamos, en este caso lo van a llamar tintas a los colores, tiene sus tipos de cartas, coste, ataque, defensa, parece que va a ser una, no una copia, pero sí muy, muy inspirado en lo que es Magic, y eso va a ser bueno, y el producto también está muy inspirado en lo que es Magic. Es decir, Ravensburger, que es la empresa que lo va a fabricar para Disney, no es tonta, ¿vale? Y Ravensburger lo que ha hecho es, bueno, vamos a copiar al mejor y vamos a hacer un producto similar, y además le metemos la estética de Disney, la estética de Disney que es preciosa, es espectacular, y tiene un lore universal, podría decir incluso, y es una empresa mega gigante. Por cierto, tengo una mala noticia, y es que, bueno, mala noticia o buena, yo no estoy muy seguro todavía qué va a pasar aquí, pero las noticias están empezando a ser un poco preocupantes, porque hubo gente que estuvo preguntando ayer por Twitter a la cuenta oficial de Disney Lorkana en Twitter, que cuando sale en España, en español, el idioma y tal, y dijeron que aunque anunciaron en IGN, lo ponían en IGN, que el 1 de septiembre iba a salir para España y para otras regiones, ahora se desdicen, dicen que no, que no, que era un error, que va a salir el 18 de agosto en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia, y el 1 de septiembre en otros sitios, pero que España no, y que no iba a salir en español el juego, y digo yo, ¿pero qué me estás contando? ¿Estamos tontos? Creo que Ravensburger es una empresa europea nórdica, de algún país nórdico, no recuerdo ahora mismo de, no sé, Dinamarca o algo así, la verdad es que debería haber documentado de ese tema, no es relevante tampoco, ¿vale? Por eso no lo sé. El caso es lo que os digo, ayer la cuenta oficial de Disney Lorkana dijo que no iba a salir en España el 1 de septiembre, cuando en IGN sí lo anunciaron, ¿vale? Yo no sé si haya habido algún tipo de error, confusión o lo que sea, o que no saben ni siquiera lo que es España, a lo mejor se han confundido, pero me parece increíble que salga en Reino Unido, Francia y Alemania el 18 de agosto y no vaya a salir el 1 de septiembre en España, es que simplemente lo podemos pedir por correo a Francia o a Alemania o a Reino Unido y nos va a llegar en menos, si pides correo urgente o lo que sea, en un día la tienes en casa, es decir, el producto lo podemos pedir por correo sin ningún tipo de problema desde España a Francia, bueno, es que no hace falta ni pedirlo, si vivís en, yo qué sé, en San Sebastián podéis coger el coche, cruzáis la frontera a Francia y lo compréis en Francia y volvéis a San Sebastián, por decir un ejemplo cualquiera, ¿vale? Así que, es ridículo, si sale en Alemania y Francia y Reino Unido, sale en España. Lo que sí me preocupó es que dijesen que no iba a salir en español, lo cual es aún más ridículo porque es uno de los idiomas más hablados del mundo, sin ser asiático, digamos que es el idioma más hablado del mundo, es que la gente dice siempre, no, el español es el idioma más hablado del mundo, y claro, luego tiene que salir la gente decir, pues no, el chino mandarín se habla mucho más, el hindi se habla mucho más, sí, vale, vale, quitemos Asia, quitando Asia, que son mercados realmente casi inexistentes para las empresas occidentales, o sea, el producto de Magic, por ejemplo, no existe en hindi, en chino sí que existe, chino simplificado, el chino tradicional, ¿vale? Sí, el chino sí, pero el hindi no existe, o sea, es decir, el español es el idioma más importante del mundo, o mejor dicho, con más hablantes del mundo sin, o bueno, mejor dicho, más hablantes nativos, porque es cierto que el inglés lo habla todo el mundo, o sea, el inglés no sé qué cantidad de población lo habla, pero ese idioma más hablado del mundo, seguro el inglés, porque todo el mundo tiene su primer idioma, y mucha gente el segundo idioma es el inglés, ¿no? ¿Quién no habla un poquito de inglés? O al menos lo lee, ¿no? Lo que quiero decir, al fin y al cabo, no sacarlo en español es un desastre. Mucha gente no se da cuenta de que el francés, y digo, ¿por qué lo sacáis en francés y no en español? El francés es uno de los idiomas más hablados del mundo, porque se habla en todo el mundo árabe, y eso son muchos cientos de millones de personas, ¿vale? Eso tiene sentido. No tendría sentido el italiano, porque el italiano no se habla en ningún sitio excepto en Italia, o no tendría mucho sentido el alemán, porque el alemán prácticamente solo se habla en Alemania. Hay algunas otras regiones que en las cuales también se puede hablar en alemán, pero mira, todos los alemanes también hablan inglés, o sea, son muy bilingües en ese sentido. Bueno, volviendo al tema, yo estoy preocupado por ese tema, pero no tanto como otra gente, ¿vale? La gente se va las manos a la cabeza, yo creo que es o un error, o que van a cambiar de idea, y lo acabarán lanzando en España. No sé si incluso el... Es que si lo sacas en Francia y Alemania, pues sácamelo en España, ¿qué más te va a distribuirlo para Francia y España? Bueno, yo creo que el 1 de septiembre va a estar seguro en España, y no me extrañaría nada que estuviese en España. Pero ya digo, de momento, la cuenta oficial de Twitter ha dicho que no, pero ya digo, un community manager puede que se esté equivocando. Bien, productos. Dice, Coming to Tabletop este fall, este otoño de 2023. Falso, no es otoño. Aquí dice, bueno, septiembre de 2023. Septiembre es un mes de verano, ¿vale? La información oficial es que sale el 18 de agosto en esos países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, y el 1 de septiembre, en España y otras regiones dijeron un principio, luego se desdijeron y dijeron que España no, pero bueno, 1 de septiembre. El 1 de septiembre sigue siendo verano, es verano hasta el 21 de septiembre, o sea que septiembre tiene 21 días de verano y 9 de otoño. Es un mes de verano. Bueno, han puesto fall, han puesto otoño, pero bueno, que le vamos a decir. El capítulo, o sea, la primera edición de Disney y Lortana se va a llamar The First Chapter, el primer capítulo. Vale, correcto. Tenemos información acerca de los sobres que ayer yo no os pude dar la información completa. Los sobres van a tener 6 comunes, 3 infrecuentes o poco comunes, no sé cómo lo traducirán ellos al español, en Magic, durante los 90 y principios de los 2000, a la palabra Uncommon, se le llamaba en español poco común de forma oficial. Pero luego lo cambiaron y en español, o sea, lo llamaron, perdón, infrecuente de forma oficial. Y a partir de los 2000, mirados de los 2000 o lo que sea, Uncommon en español lo cambiaron por poco común. Yo sinceramente prefiero infrecuente. Me gusta más porque es solo una palabra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O porque estoy acostumbrado ya desde el principio, pero realmente, literalmente, Uncommon es que es incomún. No tiene una traducción al español directa, bueno, da igual. Y luego van a venir aleatoriamente dos cartas que pueden ser raras, súper raras o legendarias. Y esto al final lo que significa es que hay más rarezas en Lortana que en Magic. Hay cinco rarezas en total, cuando en Magic, por ejemplo, pues hay cuatro. Y además, una foil card, que yo no sé si es, a ver, 6 y 3, 9 y 2, 6 y 3, 9 y 2, 11. Los sobres son de 12 cartas, por cierto, esto es importante, 6 y 3, 9 y 2, 11 y una, 12, por tanto, va a venir una carta adicional foil, foil, que se refleja, ¿vale? Brillante, digamos. Y esa carta foil, no lo especifican, pero probablemente yo entiendo que puede ser de cualquier rareza común, poco común, rara, súper rara, legendaria, ¿vale? Un sobre perfecto podría llegar a contener tres legendarias, es casi imposible que eso ocurra, pero el sobre perfecto puede tener dos legendarias en este slot, en este hueco, y además, más la foil que salga también legendaria, es casi imposible, pero por poder, pues puede ser, ¿no? Bueno, como digo, muy parecido a Magic, 100% parecido a Magic, por cierto, otra pregunta que había en los comentarios, no han dicho nada de si el producto va a salir digital, sí lo comenté ayer, dije que no han dicho nada y que probablemente no lo vayan a sacar en digital, aunque deberían, ¿verdad? Deberían sacarlo, es Disney, ¿sabes? O sea, Disney dice, venga, toma, toma, ¿cuántos millones vale sacarlo en digital? 10 millones, toma, como estos, y que salgan una versión para PC en Steam, o para PC, bueno, una aplicación para PC, o para Android, para iOS, o para lo que sea, para dispositivos móviles también, ¿no? Más información, acerca de los Starter Decks, mazos de iniciación, podríamos llamar, estos Starter Decks, son mazos preconstruidos, ¿vale? Son mazos de 60 cartas, con lo cual ya nos dan una información, los mazos del Orkana van a ser de 60 cartas, cosa que aún no sabíamos hasta el día de ayer, ayer sí lo comentaron, porque dijeron que esto se... Bueno, lo ponía por aquí, que los Starter Decks contenían 60 cartas, se podía ver en algún sitio, o en algún sitio de ayer lo comentamos, pero bueno, otra cosa que sí dijeron hace unos meses, han dado algunas gotitas de información, ¿vale? Y es que, tiene 6 colores el juego, y vas a poder combinar hasta 2 colores en tu mazo, por eso estos Starter Decks son de 2 colores, por cierto, yo de momento, como no me sé los nombres de los colores, los voy a llamar amarillo y morado, verde y rojo, azul y blanco, pero tiene su propio color, su propio nombre, no se llaman colores, se llaman tintas, pero sinceramente, un jugador de magic de toda la vida como a mí, me va a costar mucho llamarlo tintas, y me va a costar mucho decir el nombre de estos colores, pero bueno, los mazos van a contener 60 cartas, incluyendo 2 cartas foil, de los caracteres, o sea, de los personajes, perdón, que aparecen en el package, en la cajita, ¿vale? Bueno, pues aquí los personajes que podéis ver, 11 tokens, o sea, fichas para simbolizar cosas dentro del juego, un libro de reglas, y un sobre aleatorio de 12 cartas, ah, pues mira, está muy bien que incluya un sobre para poder ampliar ya por empezar tu mazo, también he visto muchos comentarios acerca de estos mazos, de gente que a lo mejor, vale, una cosa, a los que sois de magic de toda la vida, lo vais a entender todo a la perfección, porque este es vuestro día a día, pero mucha gente se va a acercar a este juego por primera vez a un juego de cartas, con este juego, gente que no ha tocado nunca en su vida un juego de cartas coleccionable, va a llegar a los juegos de cartas coleccionables a través del orcana, entonces todo va a ser nuevo para ellos, así que que sepáis, los mazos preconstruidos estos de 60 cartas, estos starter decks, estos mazos de iniciación, van a ser mazos jugables, te lo compras, no sé el precio, lógicamente no tengo ni idea del precio, pero os digo una cosa, en magic valen 3 euros los sobres sueltos de 15 cartas, aquí son de 12, valdrán 3 euros más o menos, también, y los mazos preconstruidos pueden valer en torno a 15, 20, 25 euros, vale, vale, pues estos mazos preconstruidos, son, están prefijados, digamos, contienen 60 cartas concretas siempre, vale, las mismas para todas las que los compréis, te compras el primer mazo, el segundo mazo, el tercer mazo, van a tener siempre esas mismas 60 cartas, y van a ser mazos malos, van a ser mazos para que los compres, y puedas empezar a jugar al juego, pero, como te pongas un poquito serio, y un poquito competitivo, y juegues con otras personas, te vas a encontrar con gente que lo ha perfeccionado, lo ha mejorado, lo ha tuneado, y lo ha dejado super pulido, y va a ser mil veces mejor el mazo, vale, eso os lo voy avisando por si sois nuevos, así que ya viene con un sobrecito para que te lo abras, y con ese primer sobrecito, digas, ah, pues mira, esta carta que sale en este sobre, creo que es mejor que la que lleva mi mazo preconstruido, la voy a cambiar, vale, para que ya empieces a entender, que los mazos de juegos de cartas coleccionables, se pueden hacer muy competitivos, se puede jugar muy muy casual, muy para amigos, entre amigos, con las cartas que tengas, sin importarte realmente el poder de las cartas, o la calidad de tus jugadas, pero se puede ir perfeccionando, ir buscando combinaciones, optimizar el mazo, digamos, así que que lo sepáis, ya viene con un sobrecito, está bastante bien, luego tenemos aquí un producto que han llamado Jump In, copiando a Magic, que Magic ha sacado precisamente, muy recientemente un producto que se llama Jump In, bueno, se llama Jump Start en físico, y Jump In en Magic Arena, pero básicamente que es como, sumergete o introdúcete en el juego, vale, es un gift set, es decir, un set de regalo, digamos, vale, es un pack de regalo, un pack para regalar, básicamente, se lo compras a un niño, para que empiece a jugar ya a un niño, o a un adulto, para que empiece a jugar a la Orkana, ¿por qué? Porque contiene bastantes cositas interesantes, contiene 4 sobres de 12 cartas, o de los que hemos visto antes, 34 fichas, que son simplemente para simbolizar cosas dentro del juego, 2 cartas foil, que son las que aparecen aquí, que son Hades y Mulan, luego hablaremos de ello, y 2 cartas ampliadas, oversize, es decir, sobrempliadas, sobredimensionadas, como lo queramos llamar, que son simplemente de coleccionismo, son conmemorativas, o lo que sea, son para ponerlas en un marquito, o algo así, en una pared, eso va a quedar bonito, bueno, entonces, te puedes comprar, digamos, los 3 mazos preconstruidos, y luego, pues el Jumping este, con 12 sobres, no sé qué precios tendrán estas cosas, pero este, por ejemplo, pues podría valer unos 30 euros aproximadamente, no me sorprendería que rozase eso entre 20 y 30 euros, que es lo que suele valer en Magic, porque en Magic también hay productos similares, bueno, en Magic o en Pokémon o en otros juegos, por cierto, también en los comentarios de ayer, del vídeo, mucha gente decía eso, que, que si el juego se iba, que este juego no iba a ir a ningún lado, o lo que fuese, o lo que sea, os voy a decir una cosa, porque es que, es lo que digo, que quizás los que estamos un poquito imbuidos en el mundillo de Magic, estamos muy confundidos, decía, no, Hearthstone no consiguió desbancar a Magic, Hearthstone pisoteó a Magic completamente, eso era un comentario que había, Hearthstone tiene, 10 veces más jugadores que Magic, ¿vale? pero es que también tienen 10 veces más jugadores que Magic Pokémon o Yu-Gi-Oh! la gente no es consciente de que, aunque Magic sea el mejor juego y sea el más antiguo, el que más tradición tiene, realmente, a nivel comercial, a nivel ventas, a nivel jugadores, a nivel masa de jugadores, la masa de jugadores de Magic es muchísimo más pequeña que la de Hearthstone, Hearthstone cuando salió hace ya 7-8 años, ¿no? en digital, es un juego exclusivamente digital de cartas, pero arrasó a Magic completamente, o sea, Hearthstone tiene 10 veces más jugadores que Magic, y tiene, bueno, no sé, ventas no se sabe claro, lógicamente, porque es digital y no dan esa información Blizzard, pero Hearthstone es muchísimo más grande, y Pokémon también es infinitamente más grande que Magic en cuanto a ventas, y Yu-Gi-Oh! también, seguramente Magic sea el cuarto juego de cartas más jugado del mundo, y con mayor número de ventas, el cuarto, no el primero como mucha gente piensa, a ver, yo no lo digo porque me guste aquí machacar a Magic, lo digo porque me gusta ver la realidad, porque si veo la realidad, pues estaré mejor preparado para enfrentarme a la realidad, ¿vale? Los que solamente ven mentiras, o se quieren creer que Magic es el más grande y el número uno y todo, están súper equivocados, y bueno, y Disney y la Orkana va a vender, no 10, va a vender 100 veces más que Magic, va a ser 100 veces más grande, va a tener 100 veces más, ¿por qué? porque es Disney, porque es Disney, y además porque, ya no solamente porque es un producto Disney, Disney ya ha sacado juegos de cartas en el pasado, ¿vale? de su temática, o sea, de hecho ya sacó hace unos años un producto parecido a la Orkana, pero pasó desapercibido, ¿por qué? porque lo lanzaron simplemente como un juguete, para niños, en esta ocasión no, en esta ocasión están tocando todos los palos, lo sacan como juguete para niños, lo sacan como material coleccionista, lo sacan como juego para jugadores hardcore de juegos de cartas, porque mucha gente de Magic o de otros juegos de cartas, está muy interesada en este juego, yo mismo estoy interesada en este juego, y muchos de vosotros también, si no, el vídeo de ayer no tendría las visitas que tiene en tan pocas horas, el caso es que, el caso es que, este juego, tiene pinta de que va en serio, de que van a ir con él de verdad, que tiene un plan de lanzamiento, de desarrollo, y que va a llegar lejos, y que va a vender mucho, y además no hay más que entrar en las redes sociales, la cantidad de páginas web, cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, de Instagram, que podcast, es que hay de todo, canales de YouTube, hablando de este juego, haciendo contenido diario de un juego, del cual no hay nada de información, me parece flipante, que haya gente, todos los días, hablando de un juego, del que no se sabe nada más, que lo que os estoy contando, o sea, en este vídeo que me estoy extendiendo, que va a ser de media hora, en este vídeo de media hora, estoy contando todo lo que se sabe, no se sabe nada más, pues hay gente creando contenido de este juego, todos los días, en cientos de plataformas, para que veáis el hype que hay con esto, o sea, y lo que va a vender, este juego va a vender, ya digo, no 10 veces más que Magic, va a vender 100 veces más que Magic, y va a arrasar completamente, otra cosa es que sea competencia, es cierto, porque Magic es seguramente el mejor juego, y va a seguir siéndolo para siempre, de cartas, entonces, los jugadores pros de Magic, la comunidad más hardcore de juegos de cartas, va a seguir jugando Magic, porque Magic es el juego más difícil, es el más complejo, el más variado, de todos, o sea, a lo mejor se juega más a Hearthstone, o a Yu-Gi-Oh, o a Pokémon, pero Magic es mejor, más complejo, más profundo, más variado, más técnico, más inteligente, digamos, en general, y seguramente el Orkana, se quede también detrás de Magic, pero a nivel ventas, a nivel comercial, va a arrasarlo completamente, y no tengo ningún tipo de duda, y nadie que entienda de estos juegos, debería tener ningún tipo de duda sobre ello, vamos, es una cosa que veo clarísima, y no hay más que ver, entrar en, o sea, googlear, entrar en google, y ponerse a buscar cosas, y es arrasador, vamos, luego tenemos aquí un producto ya un poquito más especial, porque este valdrá a lo mejor, no sé cuánto valdrá, lo estoy inventando, a lo mejor va de 40 euros o 50, pongamos, el Illuminear Stroke, no sé cómo traducir en esto, es una caja, sí, parece bastante bonita, que va a contener, pues una caja de almacenaje, no tengo ninguna aquí, espérate, sí tengo, el Magic, bueno, el Magic, pues no tengo ninguna oficial de Magic, ninguna de las de plástico de toda la vida, pero vamos, una caja para, una caja, no como esta, vale, me lo estoy inventando, pero vamos, va a contener, a lo mejor es como esta, no lo sé, tampoco, Storage Box, una caja de almacenaje, una caja para meter tu mazo, tus daditos si quieres llevar, y tus cartas, por cierto, que ya tengo, ya tengo guardado, uy va, no lo vais a ver, porque tengo el filtro de ruidos del micrófono, pero ya tengo guardado mi mazo de Vintage, bueno, Vintage no, de los años 90, del año 96, enfundado y preparado, bueno, pues una cajita, vale, Storage Box, ah no, perdón, la Storage Box, no tengo ninguna aquí a mano, sí tengo, te lo voy a enseñar, vale, la cajita, con Storage Box, seguramente, se estén refiriendo, a algo de este estilo, vale, una, esta es de, esto es del Richmond, una cajita de este estilo, en la cual, pues puedes meter tus cartas, guardarlas, pues aquí caben, no sé cuántas cartas caben, cientos de cartas, a lo mejor caben mil cartas, o algo así, o tal, para guardarlas, almacenarlas, o lo que sea, y la verdad es que es bastante práctico, adiós, madre mía, espero que no se hayan visto ahí los códigos del Magic Arena, porque tengo aquí mis códigos que a veces sorteo, regalo, y cosas de ese estilo, bueno, entonces, la Storage Box, es eso, las Deck Boxes, será algo más de este estilo, supongo que de plástico, esta es de piel, bueno, es plástico falso, es piel falsa, quiero decir, serán cajitas más sencillas, supongo, las dos Deck Boxes que contiene, ocho sobres de doce cartas, que son los sobres normales de este juego, y luego una, quince fichas, quince tokens, que son básicamente para simbolizar cosas, por ejemplo, yo llevo aquí dados en mi cajita, pues los dados se llevan, pues para simbolizar cantidades de cosas, o una ficha, pues puede ser también, pues yo que sé, cartas que pones en juego, creas cartas que no existían, o cosas por el estilo, pues se simbolizan de esa manera, y una guía de jugador, hombre, a lo mejor 40 o 50 euros, es demasiado precio, a lo mejor está más en torno a 30 ese producto, parecería más razonable, este producto de aquí, bueno, dice, es el producto definitivo para los coleccionistas, y para los jugadores, bueno, y luego, accesorios que van a sacar suyos oficiales, os digo una cosa, Magic, se suele jugar con fundas, o sea, es decir, fundas protectoras, en las cuales tú, metes estas cartas, ¿vale?, coges una carta cualquiera, y la guardas ahí en la fundita, o protector, o mica, o como lo queráis llamar, para que la carta esté bien protegida y tal, al principio de los tiempos no existían, ¿vale?, cuando salió Magic no existían las fundas, por eso muchísimas cartas antiguas, de las primeras ediciones, están machacadísimas, están muy destrozadas, porque la gente las jugaba en la mesa, o en el suelo, y quedaban hechas polvo, pero Magic, oficialmente, casi nunca ha lanzado productos suyos, y si los ha lanzado, ha sido siempre a través de terceros, es decir, siempre ha habido empresas externas, como por ejemplo, Ultra Pro, o Dragon Shield, que han fabricado estos productos, de protección, ¿no?, cajas, fundas, ¿vale?, card sleeves, fundas para cartas, bueno, pues Disney, directamente ya de primeras, ha sido listo, va a sacar sus propios, sus propias fundas, porque Reimsburger es una empresa, que se dedica a fabricar productos de mesa, de todo tipo, de juegos de mesa, y cosas de este estilo, entonces tendrá la capacidad de hacer las fundas, ¿vale?, fundas packs de 65 cartas, ¿qué quiere decir esto?, esto es importante, si los mazos son de 60 cartas, y tú me vas a vender packs de 65 fundas, es decir, esto quiere decir que tienen pensado que el juego no tenga banquillo, es decir, que se juegue a una sola partida, que no haya tres partidas, en Magic hay tres partidas, y se puede banquillear, hay 15 cartas en tu banquillo legalmente que puedes llevar, y puedes cambiarlas por las cartas de tu mazo principal, en la segunda y en la tercera partida, para ese mejor de tres partidas, en cambio, aquí lo que entiendo es que si tú me vendes solo 65 fundas, es porque quieres que juegue con un mazo de solo 60 cartas, y sin esas 15 cartas adicionales de banquillo, y diréis, no, pues serán solo 5 de banquillo, no, lleva 65, por si se rompe alguna funda, porque se rompen, puedas intercambiarlas, puedas recambiarlas, ¿vale?, puedas, digamos, sustituirlas, entonces llevas 60 cartas para el mazo, y 5 cartas de sobra, para cuando se estropeen las 60 primeras, vale, las deck boxes que estábamos comentando, que son para 80 cartas, esto, esto sí contradice un poco lo que acabo de decir, la verdad, porque si las deck boxes son de 80 cartas, sí huele a que quieren que los mazos sean de 60 cartas, más 15 de banquillo, aquí me estoy tirando a la piscina con esta información que estoy dando, pero os digo cómo funciona en Magic, en Magic generalmente, las fundas se venden, o de 100 en 100, o de 40 en 40, lo cual son 80, ¿vale?, para 60 de mazo, más 15 de banquillo, es 75 en total, ¿vale?, más 5 extras, entonces por eso le digo, pero mira, si las cajas son de 80 cartas, también os digo una cosa, las cajas de Magic suelen ser de 100 cartas, y no de 80, ¿vale?, bueno, no sé, es lo que van a hacer, estoy yo aquí ya tirándome mucho la piscina, también van a sacar sus propios playmats, tapetes, podríamos decir, ¿vale?, tapetes, o manteles, o como lo queráis llamar, y portfolios, quiere decir, archivadores, tengo todo a mano hoy, que bien, archivadores para, para guardar tus cartas, mira, por cierto, aquí se ve perfectamente, aquí lo vemos, aquí está, Ultra Pro, o sea, Magic, Magic tardó, o sea, es decir, las empresas que se dedican a fabricar productos de este estilo, fundas, cajas, archivadores, ¿vale?, estos portfolios, carpetas, archivadores, como lo queráis llamar, no tardaron mucho en empezar a sacar sus productos, y para proteger tus cartas, ¿no?, las primeras fundas que sacaron en su momento, pues eran transparentes de este estilo, bueno, no las vais a ver claro, porque entre el croma, y que son transparentes, se ve muy mal, pero empezaron a sacar estas fundas transparentes, luego se sacaron las fundas opacas negras, y luego ya con el paso de los años se sacó todo tipo de fundas de todos los colores, incluso con dibujos por detrás y de todo, no tengo ahora mismo aquí ninguna a mano, ah, bueno, a lo mejor sí tengo alguna con dibujo por detrás a mano, no, no tengo ninguna a mano con dibujo por detrás aquí, así a mano, y sacaron todo tipo de productos, y Magic, de forma oficial, la propia empresa de Magic, nunca ha sacado su propio producto creado por ellos, sí, lo han sacado a través de Ultra Pro, este es producto oficial, ¿es oficial por qué? porque tiene el símbolo de Magic y los colores de Magic, tiene símbolos de Magic, es producto oficial de Magic, pero no lo lanza Magic, lo lanza Ultra Pro, bueno, pues Disney, han dicho, oye Ravensburger, tú que produces de todo, que fabricas todo tipo de productos de mesa y tal, hazme todo, quiero fundas, tapetes, todo, 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 ¿vale? así que esto es un poco lo que tenemos para terminar, aparte de las cartas que os mostré al principio del todo, que se conocieron en verano, durante estos meses nos han sacado una carta, bueno, algo de información de Olaf, no está completo, ¿vale? porque falta el texto de las habilidades de la carta, nos sacaron a Jumba Yukiba, que no tengo ni idea de qué es esta cosa, yo no lo había visto nunca, perdonadme que no haya visto muchas películas de las recientes, porque muchas de ellas no me gustan, soy más, lógicamente como soy viejo, pues me gustan las del cine clásico, o las de los 80-90, o, bueno, las que vi de pequeño, o eso, o las clásicas en todo caso, ¿no? nos falta el texto de habilidad de esta carta, del Jumba Yukiba, igual que de Olaf, y estas de aquí, son imágenes extraídas, compuestas, digamos, de los mazos preconstruidos que se publicaron, y de otras imágenes de los, bueno, las han sacado de por aquí, ¿vale? pues por ejemplo, de ahí, de ahí, han sacado, espérate, ¿está aquí Hades? ah, pues mira, aquí no está precisamente, no está precisamente, bueno, el caso es que esas son un poco las imágenes adicionales de cartas que ya hemos visto, tómalos lo de Hades y, Hades y Mulan, lo vimos en el vídeo de ayer, así que ahí lo podéis comprobar si queréis, así que nada más, esto es todo lo que conocemos, quería ampliar la información de ayer, yo tengo bastante hate con el juego, seguramente, me parecerá una buena idea invertir en este juego, desde el principio, algo de dinero, simplemente por, por especular, no soy muy fan de especular, pero me gustaría tener algo de producto, para un futuro decir, mira, pues compré una caja de estas de 100 euros en su momento cuando salió, y ahora vale 1000 dentro de 10 años o 20 años, pues al menos puedo decir que compré una o algo así, no me quiero quedar sin una caja sin abrir, por ejemplo, o sin unos sobres sin abrir, para guardarlos para el futuro, y luego sí me gustaría tener, pues yo que sé, aún no sabemos cuántas cartas por mazo se pueden llevar, pero si el tope son cuatro copias de una misma carta por mazo, como es el caso de Magic, pues me gustaría tener cuatro colecciones de esta primera edición, en mis archivadores guardaditas, para decir, pues mira, puedo jugar cualquier mazo cuando quiera y como quiera, porque tengo todas las cartas que necesitaría para cualquier mazo, algo así, entonces mi plan sería posiblemente ese, al menos tenerlo, así que bueno, nada, me gustaría seguir leyendo vuestros comentarios, qué opináis, qué decís, y tal sobre el juego, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Gracias.